El Consejo General de Dentistas ha presentado a pedir de boca una iniciativa para concienciar sobre la importancia que tiene la alimentación en la salud bucodental. Todo el mundo sabe que una dieta con exceso de azúcares afecta directamente a los dientes y es la principal causa de la caries o un déficit de vitaminas como son la vitamina A o la vitamina C afecta a las mucosas. Y para llevarlo a cabo se dieron las claves para elegir los alimentos más beneficiosos para tener una boca sana. Las verduras verdes, siempre decimos el brócoli, la coliflor, que son alimentos que van a favorecer nuestra salud, sobre todo de nuestras mucosas y evitar, por ejemplo, el cáncer oral. Además se realizó un show cooking para llevar a la práctica estos consejos. Lo principal es irnos a productos lo más naturales posibles y luego recetas con mucho color, como por ejemplo una lasaña de calabaza, con láminas de calabaza, hacemos un curry de salmón en el interior, ponemos un poco de tomate y está lleno de color y de sabor. Esther Vaquero fue la encargada de conducir este acto y aportó su experiencia personal. Yo lo que intento hacer es tirar mucho de fruta o de verdura fresca o de temporada, sabes que por lo menos dentro de la variedad que tenemos en casa para comer, entre muchas vitaminas, muchos minerales y que sea comida de calidad. En el evento quedó claro que una alimentación saludable es fundamental para nuestra salud oral, porque somos lo que comemos.